Hornada Territorial de Extensión, Región Brunca. Recogen la voz de lo que se necesita en la región, de lo que estamos haciendo en la región Brunca y la Vicerrectoría de una forma muy responsable lo sistematiza, nos permite tomar decisiones para el futuro, para las actividades, para los proyectos, para lo que desarrollamos como universidad. Contamos con la participación de 59 personas a través de 14 instituciones participantes. ¿Qué estamos viendo en esta jornada? Un proceso de alimentación que vamos a tener en las mesas de trabajo, en donde ya en el encuentro regional, como bien lo van a ver ahora en una de las presentaciones, se habían llegado a temas claves, temas que salieron en ese encuentro que eran de interés de los participantes en el proceso. ¿Qué venimos en este momento? Lo dijo muy bien Doña Yadira. No podemos hacerlo desde un escritorio. Tenemos que ir a las comunidades, tenemos que ver el trabajo en campo, tenemos que construir con las instituciones y organizaciones que están en estos procesos. Entre los acuerdos señalados se encuentra abrir la carrera de educación musical como carrera itinerante de la sede Brunca, con el fin de formar profesionales en esta área y expandir el trabajo en la región. Entre los acuerdos señalados se priorizó replantear la visión del modelo de desarrollo para esta región y lograr que desde la extensión y la acción social sea congruente con este modelo. Al ser la universidad la conciencia crítica de la sociedad, profundizar en la relectura de los problemas estructurales y las relaciones de poder en la sociedad. Como resultado del trabajo dialogado, se acuerda solicitar al Consejo Territorial y al Comité Sectorial mediante una carta de entendimiento la priorización de necesidades de desarrollo de capacidades. se acuerda apoyar a las asadas de la región para mejorar su gestión se acuerda definir un plan de trabajo interuniversitario integrado por temas de articulación que permitan un impacto en el desarrollo de la región 1. La Universidad al servicio de Costa Rica